Hola, mi nombre es Alejandro, alumno de Primero de Iluminación. En este vídeo os vamos a enseñar algunos de los mejores trabajos que hemos realizado en este curso. En fotografía hemos hecho trabajos de foto publicitaria, retoque, restauración y puesta en escena. En proyectos de iluminación hemos recreado secuencias de películas, series y obras de teatro. ¡Meh! ¿Leonard, me dejas ese sitio? ¡No, siéntate ahí! Pero ahora vienes a mi casa. El día de la boda de mi hija, a pedirme que mate con dinero. Y lo pide sin respeto. Ni siquiera me llamas padrino. Lo que quiero es justicia. Además hemos realizado, grabado y editado, informativo, cortometrajes, reportajes y conciertos. Señoras y señores, bienvenidos a la edición número 20 del Festival de Cine Español de Málaga. Un año más el festival trae a la capital de la Costa del Sol la última jornada de producciones del Cine Patrio. Y por primera vez, también latinoamericano. El eje es una línea imaginaria que va desde un actor a otro. Tenemos que colocar la cámara solo a un lado de este eje para poder realizar el plano y el contraplano. Nos encontramos en CESUR, un centro de formación profesional, donde esta misma mañana una de sus alumnas acudió a enferma clase. ¡Algo, tío! Así que si lo tuyo es la imagen fija o en movimiento, ya sabes.